Hicimos todo para que sea positivo. Hoy me decían que nos pusieron una nota, es pecar de vanidoso, autocalificarse. Pero bueno, uno pone lo mejor de sí, todo el equipo ha puesto lo mejor de sí para que esto, bueno, para que saca todo, hay cosas que a veces no salen, no porque uno no quiera, sino porque, bueno, la burocracia del Estado está. Pero bueno, fue un año muy complicado, el año que viene es un año político que va a seguir muy complicado, pero bueno, hay que sortear el tema, sortear toda esta suerte de problemas y tratar de, bueno, que sacan adelante las obras y las gestiones para dar respuesta a los vecinos permanentemente. Sin lugar a dudas, siempre se aprende de las cosas buenas o malas que están sucediendo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo que se tiene que mejorar para el año siguiente? Mira, en cuanto a lo bueno, es bueno, cuando uno ve concretado los proyectos, es como que uno, bueno, agarra coraje y se pone contento, ¿no? Y lo malo, bueno, son las cosas que a veces uno pone lo mejor de sí para que salgan y no salgan. Una de las cosas más complicadas que tenemos es la obra de gas, que si bien hemos inaugurado y ya la gente que está sobre el camino real tiene presión de gas y tiene el gas conectado, tenemos serios problemas para con las obras que siguen. Son gestiones permanentes que estamos haciendo, hay gestiones en Buenos Aires y en Córdoba para que nos habiliten el inicio de obra. Lo bueno que, bueno, hace 30 días nos han aprobado la empresa municipal para ejecutar la obra, eso es muy importante y bueno, estamos dispuestos en cualquier momento a comenzar.